Sigue bailando mami no pare Me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre que cuerda le puedo dar Yo no soy Juan Colorado pero soy Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Colima? Yo traigo entre ceja y ceja el aguaje y aguililla Ahí los gallos son finos y las muchachas bonitas Ya no gastan en radares ni desplazando mis pistas Yo soy un mar de la turma y ya tengo cualquier mis manos Ahí arriba Ya se quedó triste el rancho compa Me sacaron de Chirona porque así les convenía Ya les vino grande el saco y me borran de la lista No más vuelvo de Chicago ya les daré pa' sus tamales Por unos dedos traidores tuve un brazo en Europa También en mi linda burrada me falló allá por Zaguayo Yo soy Tarasco Efectivo Pronto les daré su pago Ya no gasten en radares ni desplazando mis pistas Yo soy un mar de la turma y aterrizando mis pistas Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba No que no, confa. ¡Gracias! Un poquito pero sincero. ¡No!